Usted temprano hizo como un mea culpa, ahora que el 4 de abril se va a aprobar el gabinete por el Congreso. Es otro Congreso completamente diferente con el que iniciaron. ¿Cómo cree que va a ser la relación con este nuevo gabinete? Yo veo que hay muchos congresistas que han reflexionado con respecto a qué nos ha llevado este nivel de confrontación en los últimos años. Mire, nosotros hemos perdido un presidente de la República que tuvo que renunciar. Ellos, su lideresa, terminó detenida. Entonces realmente sacamos algo de toda esta confrontación. Entonces creo que hay muchos congresistas, no todos, pero muchos, que efectivamente entienden que esto no nos lleva a ningún lado. Que podemos tener diferencias, y de hecho es lo bonito de una democracia que tenga diferencias, sin llegar a nivel de confrontación, interpelación por gustos, censuras. No hay necesidad de eso. Mire, nosotros hemos perdido un presidente de la República que tuvo que renunciar. Ellos, su lideresa, terminó detenida. Entonces realmente sacamos algo de toda esta confrontación. Ellos, su lideresa, terminó detenida. Ellos, su lideresa, terminó detenida. Gracias.